Denle su mejor ofrenda, denle un aplauso a nuestro Creador Porque Él es el grande, porque Él es el poderoso, el misericordioso Vamos con la siguiente alabanza Cuando termine mi carrera en este mundo Hoy en mi cuerpo ya deje de existir Usando todas sus palmas le alabamos a Dios en esta hora Cuando termine mi carrera En este mundo Y mi cuerpo ya deje de existir Estoy seguro de que mi alma es levantada En la presencia de Jesús, mi salvador Es la esperanza de todo cristiano En la presencia de Jesús, mi morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Acuérdate Dios de mí Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo ya deje de existir Estoy seguro de que mi alma es levantada En la presencia de Jesús, mi salvador Es la esperanza de todo cristiano Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Si has vivido en medio de tu dolor Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Alame Dios en esta hora conmigo